¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfumento y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vení olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás De ti olvidando de esto que hoy dejas Así que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡Vamos nomás! No hay cosa más mortal para los hombres que el llanto y el depresión que soceren. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una dada si te quieres. Igual que te asesino de mujeres. Mátala con una sobredosis de tenura. Aspíxelas con besos y dulzuras. Contártela de toda tu lectura. Mátala con flores, con canciones. No me pases. Espero que siempre sigamos hacia adelante. Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles. Siempre sigamos hacia adelante. Siempre, hasta donde podamos. Los agradezco el curso a todos. Gracias. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te miré, hasta donde podamos. Te miré, hasta donde podamos. Te miré, hasta donde podamos. Que su escote es un lunar. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Con mucho cariño lo dejamos nosotros, los mariachis del norte. Y te perdí. Y te perdí. Eso nomás. A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos, mire, ti lo vamos. Estos son mariachis. Vamos, la manita, la manita. Vamos, soy un animal, mariachi. Vamos, vamos. El mariachi loco que ya se va, el mariachi loco que ya se va Que ya se va el mariachi loco, que ya se va el mariachi loco Chau, 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 chau Thank you Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para don mariachi loco Tartagal salta Buenas noches a todos, especialmente a familias que me acompañaron Les invito a pasar a Saumar por favor y a amigos conocidos Y a mi grupo especialmente, al grupo de Tinko Renacer Me gustaría que pasen a Saumar y todos los bailarines que me acompañaron esta noche Gracias